Hola a todos y bienvenidos al tercer congreso virtual La Historia del Arte Explica la Vida en Tiempo de Crisis en el canal que ya conocéis, en la YouTube UCM, y hoy es jueves 2 de abril y son las 5 de la tarde cuando empezamos ese tercer congreso. El congreso, como ya sabéis, lo vamos coordinando, Jesús Félix Pascual Molina y yo mismo, Mateo Mancini, y que nos encontramos bajo el amparo de los grupos de investigación, Iconografía e Historia del Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, Arte Poder y Sociedad en la Edad Moderna de la Universidad de Valladolid y el grupo SUMA de la Universidad Complutense de Madrid. Este tercer congreso nos plantea un recorrido quizá algo más amplio que los anteriores, no en tiempo, hemos hecho, como ya decimos la ocasión anterior, tesoro de la primera jornada, y a las 8 nuestro congreso terminará también hoy. Decía, es un congreso algo más amplio en el sentido que vamos a tocar temas que ya superan el marco más propio del arte occidental, tal y como lo entendemos. En ese sentido, vamos a ver un poco de qué vamos a hablar hoy. La primera conferencia tratará uno de los temas más importantes y más al orden del día de los últimos tiempos, que es la representación de la mujer en el arte, en algunos aspectos del arte de la ecografía occidental, y correrá a cargo con un tema bastante, si no muy importante, que es el tema iconográfico de la representación de Lucrecia y correrá a cargo de Inmaculada Rodríguez Moría de la Universidad Jaume I de Castelló. La segunda intervención correrá a cargo de Antonio Quiza, de la UNED, y hablar otra vez de un tema quizá menos frecuentado por la sencillez aparente de sus pinturas, que es la complejidad en el build-grid de las representaciones planteadas por Peter Bruegel, el viejo. La siguiente intervención correrá a cargo de mi compañero de departamento, de Juan Carlos Fruiz Sousa, que hablará de una cuestión muy importante, sobre todo en el desarrollo de algunos aspectos de las cúpulas occidentales, que es la cúpula de Mocardes y sus implicaciones. La siguiente intervención tratará de la representación en el arte occidental de los enemigos moriscos y turcos en una obra muy importante del Museo del Prado, que es el martirio de San Esteban de Juan de Juanes. Y finalmente, la última intervención correrá a cargo de uno de los mayores especialistas en arte egipcio que hay en la actualidad en España, José Ramón Pérez Achino, que nos hablará de un tema muy concreto, que es la crisis de la recuperación en el arte del Antiguo Egipto el día después. La segunda parte de la jornada de hoy empieza con una intervención de Palma Artián Burgos sobre la muda elocuencia en la pintura del greco, que evidentemente, tanto por el tema como por el autor, se nos plantea como una visión otra vez de un mundo cercano, pero a la vez lejano hacia el occidente, tal y como lo entendemos. La siguiente intervención es de mi compañero de departamento, Luis Alberto Pérez Velarde, que además es conservador de museos, que nos va a tratar de la muerte del príncipe don Carlos, el hijo de Felipe II, una pintura historicista de Antonio Gisbert. La siguiente intervención, un poco en la misma senda, pero en ese caso trasladándonos a los extremos orientales de Europa, nos habla de la pintura como vehículo de la identidad nacional polaca a finales del siglo XIX y en los alboros ya del siglo XX. La última intervención del día de hoy correrá a cargo de Miguel Herbera Velas, de donde se va a ir a la oliva, que nos hablará del grupo del grupo Cobra, que es uno de los fenómenos quizás más radicales en términos estéticos y más dramáticos en ese sentido, que se haya visto alrededor de la mitad del siglo XX. Con este programa cerramos la tercera jornada, ya evidentemente hemos cumplido quizás con más participación de la que podíamos esperar en un primer momento, tanto en lo que se refiere al público, pues el canal ya ha llegado a más de 300 suscripciones y los visionados han superado abundantemente los 10.000, cosa que es bastante positiva para todos los que estamos colaborando en este trabajo, en este esfuerzo, que como hemos dicho el primer día es un esfuerzo colectivo de muchos compañeros y compañeras, de muchísimas universidades ya, y hemos llegado y hemos cumplido con este tercer encuentro. Esto es muy probable, tanto por la situación sanitaria general como por la disponibilidad de otros compañeros que podamos tener un cuarto encuentro ya de vuelta de vacaciones. Y en ese sentido quería dar otra vez las gracias a todos los que han participado y los que probablemente van a participar en las próximas semanas. También quería reiterar la idea de estar en casa, de quedarse en casa, aunque se haga cada vez más pesado, pero bueno, todos nosotros en esto tenemos una pequeña ventaja, que es este instrumento virtual poderosísimo que son los libros, que no tienen ni tiempo ni espacio y que nos van a permitir, tanto que sean ensayos como que sean novelas, de fugarnos, para así decir, de las cuatro paredes de nuestra casa. Y finalmente, reiterando, como hacemos todas las veces, nuestro agradecimiento al personal sanitario que está haciendo un esfuerzo notable en estos días, quería decir dos palabras sobre lo que todos ya empezamos a constatar, que es la dramática situación que genera esta situación, el coronavirus, etc. En ese sentido, quería dedicar unas palabras, creo que es oportuno, que es el sitio adecuado también en ese momento, a recordar a Javier Docampo, a Margarita Estella y a Juanjo Luna, que pues a lo largo de esta semana, es decir, desde que emitimos la última vez a hoy, pues ya no están entre nosotros y que evidentemente representan todos y cada uno de ellos una pérdida muy importante para nosotros a nivel personal y para la disciplina, considerando lo que cada uno de ellos ha aportado a lo largo de sus años de profesión. Y con esto de momento lo dejamos, un saludo y un fuerte abrazo a todos y nos vemos después de Semana Santa.